Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Joven. Hoy tenemos un nuevo cardio largo. Más de 45 minutos de entrenamiento tenemos por delante. Y además, más apellidos de este cardio. Es un cardio sin saltos, es un cardio que no necesita material y además es un cardio dedicado especialmente a nuestras piernas. Así que quiero que cuando acabe esta rutina sientas verdaderamente esas piernas que han trabajado mucho. Así que sin más, no me enrollo más, vamos a por el cardio. Muy bien. Piernas al ancho de las caderas y vamos dibujando unos círculos hacia la izquierda. Cada vez un poquito más grande. Ahí. Cuatro, tres, dos. Dibuja el círculo con tu pierna hacia afuera. Tres, dos. Y cuatro hacia adentro. Cuatro, tres, dos. Mira, me pongo de lado para que me veas. Rodilla arriba y extienda atrás. Ahí. Mantengo el equilibrio. Perfecto. Una más. Deja la pierna atrás y quédate aquí, mira. Bajo, bajo, subo, subo. En dos, bajo, en dos, subo. Brazos al contrario. Quédate con los brazos arriba, mira. Flexión al frente. Vete tus caderas y subes. Espalda larga. Cuello largo. Muy bien, uno más. Uno más. Qué bueno este equilibrio. Principio, todo igual con la otra pierna. Vamos allá. Círculos. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Venga, círculos con la pierna hacia afuera. Tres. Dos. Y cuatro hacia adentro. Cuatro. Tres. Dos. Venga, rodilla arriba y extiendo. Atrás. Controlando. Y atrás. Sube. Sube. Y extiende. Muy bien. Te vas a quedar atrás de nuevo y baja. Baja. Sube. Sube. Muy bien. Ya te lo sabes. Baja. Baja. Sube. Y sube. Desde aquí. Ves hacia adelante. Y hacia arriba. Hacia adelante. Y hacia arriba. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Empezamos con los bloques. Estilo Tabata. Veinte segundos activo. Diez de descanso. Y repetimos cuatro veces el ejercicio. Os iré explicando. Primero vamos a hacer la versión sin salto y luego haré la versión con salto. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Mira. Toca una, sube dos. Toca una, sube dos. Ahí. Respira. Veinte segunditos. Y es de descanso. Siempre os voy a mostrar las dos primeras repeticiones. Sin salto. Dos siguientes con salto. Para las que quieran un poquito más de intensidad. Vamos allá. Bajo. Arriba. Uno toco. Dos arriba. Lleva bien los glúteos atrás y abajo. Profundiza en esa sentadilla. Vamos. Que tenemos buena música hoy. Por delante. Ahí está. ¡Uh! Perfecto. Versión con salto. Pues nada. Hacemos un saltito al llevar los brazos hacia arriba. Vamos allá. Por supuesto, esto es totalmente personal. Ya he dicho que es la rutina sin saltos y puedes hacerla hasta el final sin saltar. Estos son solo sugerencias para que tengáis las opciones, para que podáis elegir. Vamos allá. Cuatro. Tres. Dos. Y última repetición. Le puedes subir un poquito la velocidad al ejercicio. Después de hacer tres ejercicios, tenemos como un descanso activo. Estos tres ejercicios formarán lo que es el bloque. Cada bloque tres ejercicios. Mirad. Rodilla. Patada. Rodilla. Patada. Ahí. Patada. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Vamos a intentar ir alternando. Si empezamos la derecha, empezar con la izquierda. Así equilibramos. Vamos allá. Uno. Dos. Uno. Dos. Marca tú la velocidad. No hace falta que vayas a mi velocidad. Puedes ir más despacio, más deprisa. Esto es una rutina adaptable. Incluso habrá algunas que quieran ponerse pesas tobilleras. Es una opción. Todo. Vamos arriba, mira. Uno. La que quieras saltar. Esa patadita ven arriba. Que busca la mano. Respira. Perfecto. Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Sube. Venga, puedes subirles. Entonces, la velocidad es la última de este ejercicio. Se pasa rápido, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. Venga, pues vamos a abrir a los lados con sentadillas. Mira. Uno, dos. Uno, dos. Ahí, flexionando. Cada vez un poquito más. Progresivo. Muy bien. Muy bien. ¡Perfecto! Respira. Cuatro, tres, dos. Abre. Ahí. Con ganas. Con energía. Respira. Nutre tus células con el oxígeno que necesitan ahora para alimentar a tus músculos. Están trabajando mucho. Vesión con salto. Mira. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Venga, campeona. Puedes quedarte con la versión anterior o venirte conmigo. A ver esa sonrisa. A ver esa sonrisita. Muy bien. Casi, casi tenemos ya el primer bloque. Toma ya. Vamos allá. Recuerda. Esta versión. Está genial. No tienes que cambiar. Dos células son alternativas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso activo. Tú eliges. O marcha. O jogging. Un minutito, bro. Aquí. Ya os he dicho que hoy las piernas son las protas. Así que las vamos a hacer trabajar a nivel con una estructura, un estilo cardio. Hoy no trabajamos la fuerza. Pero sí nuestros músculos. Van a trabajar mucho. Respira. Ahí. Puedes subir un poquito más. Si lo deseas. Venga, nos preparamos para el siguiente. Es un reverse lunge. Vamos atrás con una de nuestras piernas. La mía derecha. Quedate. Porque luego tendrás que cambiarla, evidentemente. Ahí. Abajo. Abajo. Muy bien. Seguimos con la misma pierna. No cambiamos. ¿Ok? Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Toma. Respira. Venga, baja un poquito más. Si puedes. Si puedes. Ahí está. Perfecto. En este no vamos a tener otra versión. No vamos a saltar. Bueno, si alguna se anima, existe una versión sin salto. Con saltos. ¿La queréis? Venga, mira. Abajo. Salto. Abajo. Salto. Al final me lío, ¿eh? Me liáis. ¿Me habéis dicho que la queréis ver? Y aquí estoy. Saltando. Vamos. Sube. Sube. Ahí. Sube más, ¿eh? Feliz con la versión con salto. Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Sube. Venga, que ya lo tienes. Baja. Baja. Baja más. ¡Uh! Au. Madre mía. Manos en la nuca. Buenos días. Y gemelos. Abajo. Arriba. Marca tú tu velocidad. Venga. Sube bien. Con los talones arriba. Muy bien. Pa. Genial. Trabajo de la zona posterior. Esquiativa el este, me los glúteos. Espalda también. Bajo. Arriba. Respira. Guapísima. Venga, que estamos juntas aquí. Mano a mano. Cumpliendo etapas. Desde cardio. Este sí que poco salto tiene, ¿eh? Este lo vamos a dejar así. Sí o sí. Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Baja. Baja. Sube. Baja. Sube. Venga, aprieta bien esos glúteos. Que se note el trabajito de cada zona. Aprovechar bien el trabajo. Vamos con ese subidor. Última repetición. Buenos días. ¿Cómo estamos? Así se llama este ejercicio. Good morning. Who are you? Venga, dale caña. Sube bien. Perfecto. Vamos a cambiar de pierna con el reverse lunge. Atrás. Uno. Dos. Baja bien. Qué buen trabajo para la zona posterior. Y también para nuestros cuádriceps, por supuesto. En concreto para el que está sosteniendo la postura. El que está ahí. Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Aprieta. Sube. Arriba. Aprieta. Sube. Un poquito más. Tres. Dos. Uno. Uno. Ahora. Ahora qué. Ahora toca el salto, ¿verdad? Una pierna no puede hacerlo y la otra no. Van en pack. Vamos allá. Sube. Arriba. Venga. Venga. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Con esta música potente. Acabamos el segundo bloque. Vamos allá. Arriba. Qué bueno. Ahí. Pica. Quema. Dos. Uno. Ahora qué. Descanso activo. Marchas poderosas. Odio. Ahí. Respira. Ya llevamos dos. Muy bien, ¿no? Qué buena música. Inhala y exhala. Recárgate. Conecta con tu cuerpo. Mándale un mensaje. De empoderamiento. De amor. De tú puedes. Le vamos a poder hasta el final. Claro que sí. Y sobre todo, y lo más importante. Pasándolo bien. Disfrutando. Vale. Siguiente bloque. Empezamos con un squat. Y talón al glúteo. Seguimos con nuestras piernas. Ha. Ha. Vamos. Ha. Con fuerza. Ahí. Con la gana. Baja y sube. Flexiona. Muy bien. Ahí está listo. Con poderío. Claro que sí. Por eso estamos aquí. Para ponerle ganas. Vamos. Para. Para. Pisa fuerte. Más. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. O más. Mira. Puedes saltarlo. Un poquito. Dale. Sin pulso. Qué bonito. Guau. Vamos a entrar con el subidón. Última repetición de este ejercicio. ¿Te vienes conmigo? Pisa fuerte. Vamos. Vamos. Ahí. Sonríen. Muy bien. Perfecto. Plants lateral. Plants frontal. Tres. Alternando. Al frente. Cambia. Y cambia. Vamos cambiando la pierna. Al frente. Lado. Al frente. Y lado. Y nos quedamos. Luego empezamos con la derecha. ¿Ok? Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Baja un poquito más si puedes. Tres. Ahí estamos. Vengan los glúteos. Profundos. Atrás. Y abajo. Atrás. Abajo. Ahí va. Ahí va. Y abre. ¡Wow! En este nos saltamos. Es difícil. Abra el ladito. Y abajo. Pero ponle ganas. Prométemelo. Que vas a bajar un poquito más. Un pelín más. Siempre que tus rodillas te lo permitan. Si no. No hace falta. Nos quedamos aquí. ¿Ok? No hay que llegar al dolor. No. Una cosa es un calentón. Notar calorcillo. Eso sí. Que el músculo se va cargando. Sí. Pero que nadie esté aquí sufriendo. De dolor. De articulaciones. Por favor. Lo primero es lo primero. Y lo primero es que nuestro cuerpo. Esté bien. Cuidarlo. ¿Ok? No venimos aquí a machacarlo. Venimos a cuidarlo. Quédate aquí. Mira. A un lado. A lo otro. Mantén el sumo. Y puedes hacer unos pequeños rebotes. Ahí a la vez. Ahí. ¡Vamos! Que se note el trabajo en las piernas. Camina en el abdomen. Cuatro. Tres. ¡Vamos allá! Ahí. Y ahora si quieres. Mete el movimiento. ¡Ja! Ahí. ¡Ja! ¡Ja! ¿Lo notas? ¿Notas los glúteos? Cuádriceps. Parte. Externa. Abductores. ¡Perfecto! Mira. Sigue. Y rebota. Rebota. ¡Qué bueno! Un poquito más. Venga. Dale ahí. Dinamismo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Se nota, ¿verdad? Pues ya estamos finalizando. La primera parte. Ya la tienes. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen trabajo! Venga, rebota un poquito más. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ombliguito al dentro! ¡Abdomen activo! ¡Ahí estamos! Vamos a despedir los últimos segundos de la primera parte con un yogui o con una marcha. ¡Tú decides! Que nadie se me escaquee un traguito de agua y nos vemos muy prontito. ¡Venga, hasta el final! ¡Sigue, sigue! ¡Último segundo! Muy bien. ¡Nos vemos en unos segundos! ¡Suscríbete! Bueno, guapísimas, estamos de vuelta y ahora a ponerle más ganas a un Shikabe, ¿ok? Un poquito más de 20 minutos por delante, eso está chupado, lo tenemos ahí, chupadísimo. Venga, vamos allá, marcha un poquito. Vamos a empezar con unas patadas que nos dan ese empuje para activarnos. Y unos twists de cintura, patada y twists. Cuatro, tres, dos, con fuerza, estate aquí, mira. Uno, dos, uno, ja. Controla ese twist, abdomen fuerte. Pa, un, dos, pa, un, dos, pa. Hey. Hey, toma ya. Con el subido en la segunda parte. Tres, dos, arriba. Ha, va. Hey. A ver esas patadas. Muy bien. Cuatro, tres. Sigue, sigue. Hey. ¿Quieres saltar? Vamos a saltar. Vamos allá, mira. Arriba. Un, dos, arriba. Arriba. Ha. Sube. Pa. Pa. Sube. Hey. 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 La última. Hey. Hey. I see you standing in the corner like it's okay. Don't you know that you move with your body. Don't you know that's gonna be okay. ¡Y yo paré! ¡Vamos! ¡Vamos al ladito! ¡Se hace! ¡Mira! ¡Un, dos, tres! ¡Respira! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡Trabajando en este bloque! ¡Cara interna! ¡Vamos! ¡Baja un poquito más! ¡E! ¡Arriba! ¡Súbelo! ¡Pah! ¡Ahora no vamos a saltar! ¡Pero vamos a bajar un puntito! ¡Al suelo! ¡Ja! ¡Toma! ¡Como va tomando! ¡La nueva! ¡Canción! ¡Que nos va a animar! ¡Los próximos minutos! ¡Ey! ¡Ja! ¡Último de seis! ¡Entralo! ¡A ver, a ver! ¡Baja más! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Vale la pena volver! ¡Mira! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Ventele brazos! ¡Rodilla! ¡Profusita! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Cambio de pierna! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Va! ¡Va! ¡Con ganas! ¡Qué bueno! ¡Y ahora esta rodilla! ¡Va a saltar! ¡Si tú quieres! ¡Arriba! ¡Ja! 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 ¡Súbalo! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Simple repetición! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya tenemos un bloque más! ¡Ja! bloque menos. ¡Vamos allá! ¡Arriba! ¡Qué bueno! Y entramos con una canción al descanso activos. Bueno, esa mezcla, María, puede mejorar, ¿eh? ¡Disfruta! ¡Visualízate corriendo en un campo, volumbrado, libre, respirando, girando tus pulmones de oxígeno, expandiendo tu pecho, tu corazón, sintiéndote agradecida por este momento. ¡Ahí! ¡Último segundo! ¡Muy bien! ¡Media burpee! ¡Lo conoces! ¡Eres guapísima! ¡Dunos, tres, ¡Vamos allá! ¡Y arriba! ¡Ahí impulsa! ¡Impulsa! ¡Impulsa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sociente! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Saltamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Respira! ¡Brutal! ¡Tela! ¡Baja! ¡Respira! ¡Respira! ¡Recarga! ¡Respira! ¡Doble! ¡Rodilla! ¡Vamos a bajar un poquito! ¡Pero con buena música! ¡Siempre! 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 ¡Toma! ¡Que va al subidón ya! ¡Más rápido! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Acelera! ¡Toma! ¡Sáltalo si quieres! ¡Rápido! ¡Sar rodillas! ¡Métele caña! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que conste! ¡Que esto de los saltos lo hago por las veteranas! ¡Sin saltos nuevas! ¡Con saltos veteranas! ¡Ay, para todas! ¡Así que si eres veterana! ¡Dale caña! ¡Siempre que puedas saltar! ¡Y que sus vecinos no se enfaden! ¡Por supuesto! ¡Respira! ¡Tres! ¡Mira desde aquí! ¡Abre y cierro! ¡Tiquitito! ¡Pero rápido! ¡Ahí! ¡Buenísimo! ¡Cámbio de cierre líder! ¡La derecha, la tuya! ¡Cuáles! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos allá! ¡Rapidito! ¡Estas piernas que ya las vea! ¡Vamos! ¡A ver qué velocidad tienen! ¡A ver qué velocidad alcanzan! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo que vamos a hacer es... ¡No vamos a saltar más! ¡Vamos a meterle una marcha más! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Tire! ¡Qué piernas ahí! ¡Tú puedes más! ¡Tú puedes más! ¡Yo lo sé! ¡Más rápido! ¡Que quema! ¡Que quema! ¡Que quema el suelo! ¡Muy bien! ¡Último! ¡Con el subidor! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Qué buena rutina! ¡Para llevar bien el día! ¡Para alcanzar una buena semana! ¡Para cualquier momento! ¡Para subir! ¡Los ánimos! ¡Y recargarnos de buena energía! ¡Marcha! ¡Salta bonito! ¡Venga! ¡Siéntate libre! ¡Corre por ese campo! ¡Por ese jardín! ¡Restira! Siente como si oxigena tu cuerpo Tus células Para entrar En la fase final De esta Poderosa rutina de cardio ¡Arriba! ¡Wow! Abro al lado Toco el suelo Con la mano ¡Mira! Abro Abro Voy hasta abajo Siempre que pueda Ya lo sabéis No puedo bajar más Hasta aquí Puedo Hasta abajo Muy bien Vamos a empezar Con la otra pierna Cuatro Tres Yo siempre te animo A que lleves una mejor versión A que retes a tus límites hoy Pero siempre que eso No comprometa tu cuerpo Tu bienestar Empujar Empujar un poquito El límite Sí Pero con control Y amabilidad Salta Salta And we will rise At the speed of the sound We're leaving now Bajamar Bajamar In high-pass speed In high-pass speed In high-pass speed In high-pass speed Venga Venga que te veo Baja bien Baja bien Hunde tus caderas Cuatro Cuatro ¡Qué susto! ¡Cuárdicep! Cuárdicep Cuárdicep Quédate aquí Es que parece inofensivo Pero espérate A la cuarta No va a hacer falta Ni saltar Ya verás Mirada Poderosa Satisfensa De una misma Por llegar aquí Campeona Coma ¡Vamos! Aprieta Glutius Poderosas Esas nalgas Muy bien Abre Aprieta No te voy a apretar Contrae Que bueno Este es el regalo Del cardio de hoy Esta canción Te la dedico Con todo mi corazón ¡Vamos allá! ¡Uno! Es un regalo amoroso De verdad No como otros Respira 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 ¡Vamos! ¡Vamos a saltar un pelín más! ¡Cuatro, tres, dos, vamos! ¡Salta más! ¡No puedes! ¡Impulsa! ¡Corazón rojo! ¡Vamos! ¡Atenta, atenta! ¡Vamos! ¡Eres lo que mi corazón desea! ¡Venga, que es para ti! ¡Infrútalo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Baja, baja con aire esta ruina no tiene estiramiento te dejo una recomendación en la carta de descripción en la carta de descripción en la carta de descripción gracias bueno guapísimas ya tenemos una nueva rutina de cardio largo sin saltos dedicado a nuestras piernas y sin material que más se puede pedir de una rutina espero que la hayas disfrutado que te haya gustado si ha sido así recuerda darle a like suscribirte al canal y darle a la campanita tienes un calendario mensual para entrenar conmigo cada día de la semana gratuito en mi web siéntetejoven.com gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo un abrazo enorme espero verte pronto muah muah